El Palacio de Justicia de Ocaña se traslada a nuevas instalaciones ante algunas adecuaciones a realizar en la infraestructura antigua. Sí, estamos ubicados en la calle, en la carrera 13, perdón, número 1287 y el motivo del traslado fue por la necesidad de hacer un reforzamiento estructural al anterior edificio. Un lapso de tiempo determinado se estima para la atención de la ciudadanía en la nueva sede del Palacio de Justicia. Estamos en eso, estregando el edificio para iniciar estos trabajos, estas obras. Estipulados cinco meses, pero se estima con todos los inconvenientes que hemos tenido, incluso el coronavirus, por ahí unos seis, siete, ocho meses más o menos. Por consiguiente, se espera que la comunidad acuda a la misma a realizar los diferentes trámites judiciales.